¡Suscríbete al canal! El de la naturaleza y el de lo divino. Debes elegir cuál vas a seguir. Serás mayor antes de que ese árbol crezca. Hay que tener fuerza de voluntad para salir adelante. ¡Vamos, pégame! ¡Dame! ¡Vamos, hijo! Te tiene miedo. Esperas de él cosas que solo un adulto podría cumplir. Siempre he querido que seas fuerte, que seas tú mismo. Papá, mamá, siempre estáis conmigo. Y siempre lo estaréis. Algún día caeremos, lloraremos y entenderemos todas las cosas. Guíanos hasta el fin de los tiempos. Si no sabes a mal, tu vida pasará como un destello. No. Pero no. Si no sabes a mal, tu vida pasará como un padre. Es el fin de los tiempos. No. La área será una, tu vida. O robóst aquí.